Dicen que por Culiacán se ha visto un convoy de carros Y no son los de la ley Seguro son del ondeado Tengan cuidado con él Anda muy acelerado Dicen que por Culiacán se ha visto un convoy de carros Y no son los de la ley Seguro son del ondeado Tengan cuidado con él Anda muy acelerado Recorriendo por la sierra Lo mismo que la ciudad En sus carros empolvados Seguido lo han de mirar La amargura en la sangre Y su consignal matar Lo acompaña a su plebada Que sabe muy bien lo que hace Siempre andar bien preparado Y listos al instante Con armas muy peligrosas Que no respetan blindaje Aquellos que lo buscaban Ahora le sacan la vuelta Saben que el gallo es muy bravo Y le picaron la cresta Ahora el gallo trae navaja Y andamos echando cabezas Seguimos con Placita Paliente Porque ya vamos a retirar de Paliente ¿Cuál es? ¿El apodo del niño? ¡Vamos a tomar! ¡Ah, Paliente! ¡Dicen! ¡Prasita Paliente! Estaba Imael sentado Veía atrás de otro salpente Ya no se estaba esperando Quería platicar de frente Todos fueron al llamado ¡Eso! ¡Venga, coleacán! ¡Aprendieron a Vicente! Sé que no me iba a fallar Como que si pasas estrellas Conmigo para contar A lo que hacía le atoramos Y deja que te guste Siempre el cien con Padre Mayor Siempre firme el coronel Llega a Nacho y le dijo Compadre estamos al cien No olvide contar conmigo Y esta mano es para usted También lo es para su hijo Trataré de llevar el mar Pero no olvidar mi gente Del niño yo soy el padre Quiero ver que lo defiende Soy el mayor en el grande ¡Juntos vamos por Vicente! ¡Juntos vamos por Vicente! ¡Juntos vamos por Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias!